Madre mía, lo estoy todavía saboreando. ¡Qué barbaridad de recetazas tenemos hoy en Cometelo! Es viernes y toca postre, y vamos a hacer dos postres. Y nos vamos a organizar. Por un lado, receta que nos habéis pedido muchísimas veces. ¿Conocéis los famosos pasteles de nata, que son típicos de Portugal? Allí ya sabéis, los pasteles de Belén, ¿qué le dicen? Bueno, pues nosotros vamos a hacer nuestra versión de estos riquísimos pasteles de nata, madre mía. Son muy fáciles. Pues mientras, que son muy fáciles, ¿eh? Mientras se hacen en el horno, en 25 minutos nos preparamos todo esto que tenéis aquí, que es mousse de fresa. Casera, casera, casera. Y se hace esta mousse, no voy a saber, en 15 minutos la tenéis hecha. Así que familia, dos postres sencillos, llenos de sabor y de colorido a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!